¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión le vamos a informar acerca de la recaptura de un huachicolero. Hace unos días le comentamos que una jueza liberó a presunto huachicolero, dijo titular de la Serena. El general Luis Cresencio Sandoval en la mañanera había comentado que una jueza en Tula Allende de Nidalgo había liberado a un huachicolero en donde la extracción se había encontrado en su domicilio. Y bueno, eso es lo que le habíamos informado y el día de hoy, 23 de enero, se informa que ya se hizo la recaptura de este señor el cual se le apora El Concho, que es un cabecilla huachicolero. O sea que esta señora, esta jueza, pues no solo liberó a un huachicolero más, sino que era una de las cabezas, uno de los señores que organiza este tipo de prácticas ilegales. Policías estatales y ministeriales de Hidalgo, apoyados por el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, reaprendieron en el municipio de Cuauhtepec de Hinojosa a uno de los principales cabecillas de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, deductos de Pemex y Narcunmenudeo en la región, apodado El Concho, identificado con las iniciales EOT, así como uno de sus cómplices. Aparte de él, también agarraron a uno de sus cómplices. De acuerdo con el gobierno de Hidalgo, este sujeto fue liberado la semana pasada por una jueza federal del municipio de Tula de Allende, que desestimó las pruebas, entre ellas tomas clandestinas de hidrocarburos en un predio de su propiedad. Es decir, como le habíamos comentado en el video anterior, cuando fue su liberación, pues decía la jueza que no había los elementos necesarios. Y vamos, si ese señor era dueño de ese terreno y resulta que no sabía que por ahí pasaban los ductos de Pemex, pues es ilógico, ¿no? Impensable. Pues resulta que ya se volvió a capturar a este señor en la conferencia de prensa en donde había comentado el general, pues, esta cuestión del robo de hidrocarburos. El arresto del conche y su cómplice fueron el resultado de dos cateos realizados en el poblado de San Juan, Hueyapán, donde pobladores coludidos con huachicoleros han agredido reiteradamente a elementos policíacos. Esto es lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que con ciudadanos de todo el país no debemos de dejarnos seducir por estos señores que rompen un ducto de Pemex, sacan ahí sus pipas y luego lo dejan abierto para que las personas vayan a tomar el combustible regado. No, 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 no. Para eso se están combatiendo todas las cosas que originan eso, como vienen siendo la pobreza, la educación y la salud y muchas cosas. Pues recuerden que está la pensión del bienestar para todos nuestros adultos, está Joven está apoyando el futuro, está lo de los fertilizantes, está, bueno, hay muchos más proyectos, ¿no?, con los cuales se pretende quitar todos estos raíces de donde se originan los problemas. En predios vinculados al Concho se localizaron dos centros de distribución de hidrocarburos y drogas. Entonces este señor no solo ejercía la práctica ilegal del huachicol, sino también estaba ligado a las drogas, ¿no? Por eso esa influencia con esta jueza, que no ha salido el nombre de esta jueza, pero vamos a seguir leyendo. En estos inmuebles se decomisaron más de 1.500 metros de manguera de alta presión, combustible presuntamente de procedencia ilícita, así como marihuana, droga sintética conocida como cristal, uno de los más peligrosos. Agentes estatales resguardaron las inmediaciones de los inmuebles y encontraron dos tomas clandestinas en terrenos adyacentes. Es decir, en otros terrenos cercanos de este señor, pues también había otras tomas clandestinas. Casi a la medianoche del sábado, un camión y seis contenedores de 1.000 litros de capacidad cada uno, llenos de gasolina extraída en tomas clandestinas, quedaron calcinados tras estallar e incendiarse en el patio de una casa en construcción en el municipio de Tula Allende. La vivienda se ubica en la comunidad de Ignacio Zaragoza, cerca de la hidroeléctrica Fernando M. Ríos de la Comisión Federal de Electricidad. Cuatro unidades de bomberos y de protección civil acudieron a apagar el fuego, labores que concluyeron en la madrugada del domingo. Luego de sofocar las llamas, fue decomisada una camioneta pick-up negra que se encontró sin daño alguno. No se han informado si en la unidad había contenedores o bidones de combustible. En Tula, entre el 14 y 15 de enero anteriores, estallaron una bodega y ocho contenedores de huachicol en la localidad Vomita, municipio de Tula Allende, cuadras más adelante en la calle Plan de Ayala del mismo poblado. Una camioneta con dos contenedores también explotó. Pues, ¿qué pasará ya tras la agresión? A los tripulantes de la Patrulla Militar con base en cinco órdenes de cateo, casi 500 efectivos militares de la Guardia Nacional, así como policías estatales y ministeriales, realizaron una operación en esa localidad con un saldo de 15 presuntos delincuentes detenidos. Además, detectaron cinco centros de almacenaje y distribución de combustibles robados, drogas y 26 mil litros de gasolina. Pues así se las gastan estos señores. El Concho, entonces, es uno de los principales organizadores y cabecillas del huachicol allá en Tula de Allende, en Hidalgo. Y bueno, ahora lo que nos falta saber y lo vamos a seguir investigando y en caso de que quedemos con él, lo vamos a dar a conocer. ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Esta fue la que liberó a este señor? Porque con su nombre vamos a saber que ella también está coludida con el crimen organizado y con el huachicol, ya que si le debe favores o este señor le compra favores a esta jueza, pues entonces también ella está coludida. Y entonces, con esta información también le reafirmamos, como en otros videos pasados, cómo el poder judicial es el principal enemigo del pueblo de México. Eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que los policías no estaban para cuidarnos, estaban para reprendernos y para callarnos. Sin embargo, esos tiempos ya están, ya están pasando porque aún, aún, hasta la Suprema Corte, pues es controlada por estos señores, pero ya no es como antes. Recuerden que ahora se tiene el apoyo de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Marina. Actualmente, recuerden que la Guardia Nacional va a estar en las calles cuidando a los ciudadanos y luchando contra estos señores para garantizar la paz de nuestro país hasta el 2028, cómo se hizo la reforma de la ley para ampliar su estancia en las calles. Y como sabemos, no podemos confiar en las policías. En quienes debemos de confiar es en la Guardia Nacional, en la Sedena y en la Secretaría de Marina. Los policías no, los policías sabemos que están coayugados o están coludidos con el crimen organizado y con los intereses privados. Bien, hasta aquí la información del día de hoy. Nos vemos a la próxima.